Las autoridades están llevando a cabo una campaña de reforestación bajo el lema Verde Te Quiero Verde, en la que se han sembrado alrededor de 915.506 plantas, por lo que esta iniciativa es de mucha importancia para los diferentes sectores del país, pero que debe ser un esfuerzo de país y proteger las cuencas, sugirió Enrique Picado del Movimiento Comunán Nicaragüense. Nos reconocemos este esfuerzo de carácter nacional, que nos parece que debe ser un esfuerzo y un compromiso de país, evidentemente no solo de gobierno, sino que de todos los sectores sociales del país, en el que se incluía el sector privado, los pequeños productores, las pequeñas productoras, los grandes productores, evidentemente el Estado, los sectores sociales, los movimientos ambientalistas, es decir, todos. Porque el beneficio en general es para el país, es para la sociedad, es para todo el pueblo nicaragüense. Por ejemplo, necesitamos un país verde efectivamente, una Nicaragua verde, una comunidad llena de árboles, incluso en la medida de lo posible que sean árboles frutales. Y eso va a beneficiar en mucho, por ejemplo, el hecho de que se cuiden las cuencas de todo el país, de que se protejan las cuencas. Eso sería un paso trascendental, además de algunas cosas que ya se están haciendo, pero con esta campaña nos parece muy importante. En tanto, protegiendo todas las cuencas del país, producir agua, proteger el agua e incluso asegurar que los ríos no se sequen. Esto es muy importante desde el punto de vista de la integralidad de una campaña, de una estrategia, de un plan de país que no solo tiene que ver con el ser verde, que ya es importante, pero va más allá. Picado destacó la importancia de plantar árboles como ceiba en el caso de Managua. ¿Por qué no plantarnos, en el caso de Managua, unas mil ceibas? La ceiba es un árbol lindo, frondoso, que te puede generar agua, te genera belleza, te genera sombra. Incluso tiene muchas leyendas desde el punto de vista de su rol, de tal forma que para Managua, para las ciudades del país, para las cabeceras departamentales, ¿por qué entonces no plantearnos una ciudad verde, una ciudad estéticamente linda, valga la redundancia? Y por lo tanto, en esa lógica tendremos ciudades saludables, comunidades saludables e incluso, ¿por qué no?, patios saludables. Se estima que la segunda etapa de esta campaña se iniciará en el mes de mayo con la meta de establecer, en el transcurso del invierno, un total de 26 millones de plantas. Noticias 12, Darlen Tellez.